El grupo musical, pionero del reggaetón en nuestro país, está de vuelta con nuevo tema y un videoclip grabado en Los Ángeles, California. Luego de seis años lejos de los escenarios, Reggaetón Boys, una de las primeras agrupaciones en cultivar este género en el país, está de regreso para presentar su nuevo single, Duermes con él. El otrora trío haitiano, ahora vuelve convertido en un dúo conformado por David Versailles y Pierre Desarmes, en mis presentaciones siempre me pedían que volviera el grupo y así nos dimos cuenta de que el público quedó con gusto a poco con Reggaetón Boys porque marcamos una época. Cuando partimos en Mecano fuimos los pioneros de la música urbana, ya que incluso Daddy Yankee o Don Omar no eran conocidos en Chile, explicó David Versailles. En Duermes con él, el single que marca este regreso, cuentan con la colaboración de Nico, cantante chileno emergente con el que quisieron trabajar. Este nuevo tema, es reggaetón del que está sonando hoy, pero manteniendo la esencia de lo que fue Reggaetón Boys, comentó Pierre Desarmes sobre este material donde hablan de aquellas parejas que estando juntas piensan en un amor del pasado o en alguien que han conocido fuera de la relación. El single, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales, cuenta con un videoclip grabado en Los Ángeles, California, donde participa Natividad Leiva, Miss Chile 2017. Este material es parte del nuevo disco que la banda presentará a fines de este año y cuyo nombre será, Los Clásicos. Una publicación compartida por Natividad Leiva, arroba Natividad Leiva barra baja, el 15 de agosto de 2018 a las 2 y 17 PDT, que la azote, Bailin con Franco el Gorila, Sexy, Perréalo, y Papi Dog, donde Kenita Larraín participó en el video, son algunos de los éxitos que revivirán en sus próximas presentaciones a través de sus redes sociales arroba Reggaetón Boys oficial en Instagram y Facebook. La agrupación ha estado revelando parte de su nuevo trabajo y algunas de las sorpresas que traerá este regreso a los escenarios. 12 y 54 PDT relacionados los dos éxitos latinos presentes en el ranking de canciones de siglo XXI Daddy Yankee sorprende con nueva canción de Trap en medio de la nieve lo hizo otra vez. Luis Fonsi estrenó nueva pegajosa canción. Luis Fonsi estrenó nueva pegajosa canción.